Bueno, vamos a esperar. Es verdad que al final he decidido no incluirle ni siquiera en la convocatoria porque ayer terminó con alguna molestia, pero ha sido más por precaución. Yo he hablado con él, él está tranquilo. Él me dice que después del partido, incluso me comentaron si podía haber tenido algún problema en el partido del día real. Yo comenté que pensaba que no. El día siguiente entreno normal y ayer, pues bueno, hemos incluido 19 jugadores por si acaso. Y vamos a ver, pensamos que es una pequeña molestia y que no tiene recorrido, pero lo tenemos que ver mañana. ¿Tigra o no la presencia contra el Inter de Milán de Dembélé? No lo puedo asegurar, no lo sé. Tengo que esperar a la mañana. Hombre, me gustaría que no fuera así porque hoy teníamos a Ansu con unas molestias en el tendón rotuliano, tenemos a Leo fuera, teníamos tres delanteros fuera. Me gustaría contar con gente para el miércoles. Gracias. Gracias.